de Jair Mathieu, Spiranovic, ahora fútbol desde el fondo, lo va a tomar Ryan cuando retoma ubicaciones, cuando baja el Príncipe Aránguiz a tres minutos del final, 2 a 1 Sánchez, siempre Alexis, Sánchez, el Pipe, Gutiérrez siempre Felipe, acá está Gutiérrez ¡pelota para Pinilla! ¡Ya! el gol chileno, tapó el portero, Bosellur abajo, ¡golazo! 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 ¡gol! para desatar la locura, lo tuvo Pinilla repela el portero y Bosellur, que es mundialista por excelencia Jan, cuando el partido expiraba, era un partido lleno de tensión y de angustia Bosellur estira las cifras, no quiero al doctor viejo, no quiero al psiquiatra bota las pastillas, porque me quiero seguir volviendo todo loco por Chile, 3 a 1 respiramos profundo anotó el mundialista otra vez se inscribe en la historia el Moreno Bosellur tantas veces resistido ¡Golazo! 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 ¡Golazo!